¿Qué es esto? ¿Qué clase de derrotamiento chetamiento es esto? ¿What? Hey que talones, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, hoy vamos a probar a Psylocke en 6 estrellas, vamos a hacerle una review Y ya en unos días le haremos lo que viene siendo la review de Tier 2 Así que si quieres saber qué tal está este personaje y si vale la pena comprar el nuevo paquete deluxe Te invito a que veas todo el video y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar review de Psylocke, 6 estrellas o mariposa mental como le quieras decir Y antes de continuar quiero enviarle un saludo a Mateo, muchas gracias brother por prestarnos la cuenta Y por dejarme a Psylocke lista para hacerle review, de verdad te lo agradezco Estoy grabando el primer día de la actualización, pero ustedes lo van a ver lo más seguro es que el día de mañana O sea, el segundo día de la actualización Y recordarles que ya empezamos con la misión épica de Deadpool Pueden ir a ver el primer episodio que va a estar al final del video O en la descripción, o si me acuerdo de ponerles la tarjeta Pues lo más seguro es que tenga la tarjeta en este momento de la misión de Deadpool Las misiones épicas para que puedan ver hasta donde me quedé Y bueno, la verdad estaba o ansiaba hacer un versus de Psylocke contra Magneto Pero yo creo que ya sé quién va a ganar Y no es por nada, pero es que esta la metieron como deberían de meter a los nuevos personajes Chetada hasta las nalgas Y bueno, donde vamos a ver qué tan buena es Psylocke Es en la misión de Picaresca número 4, una misión de Tier 2 ¿What the fuck? Oye, 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 oye Quiero que me digas en este momento ¿Qué otro personaje en 6 estrellas hace lo que está haciendo Psylocke? No sé cómo está equipada, no recuerdo los cromos de Mateo Pero vaya daño bestial que ocasiona De verdad, yo creo que ese versus contra Magneto Lo voy a tener que eliminar de mi mente Porque vean nada más ¿What the fuck? Vean nada más el daño que ocasiona Burrada, burrada Ya con esto puedo confirmarles que vale la pena 100% comprar el nuevo paquete deluxe Es que metió La metieron increíble Ya llegó contra... Es una misión de Tier 2, es un 6 estrellas Tenemos diferencia de clase Y se la suda, se la suda Entró como cuando entró Magneto Cuando entró Magneto destrozaba Ahorita se quedó atrás ¿What the fuck? O sea, no llevo ni siquiera 5 minutos de video Y sé que vale la pena comprar esta woman No sé cómo está equipada Ahorita la vamos a probar contra Thanos Infinito Pero es que... Wow, tiene control mental y todo el pedo Wow, wow, wow Wow, chihuahua ¿Qué es esto, por favor? Así deberían de entrar todos los nuevos personajes Ojalá el nuevo coloso con el nuevo uniforme Haga este tipo de destrozo Porque... Increíble hazaña la de Psylocke De verdad Ya Un minuto 11 En una misión de Tier 2 ¿Cuándo he visto eso? Creo que nunca ningún personaje en 6 estrellas Ha logrado hacer lo que acaba de hacer Psylocke ¿What the fuck? Vaya locura Psylocke Pues este equipo Tiene buenas bonificaciones Ya tiene a Phantom X También en 6 estrellas Este brother Increíble Yo no sé cómo le hacen Pues bueno Vamos a probar a... A... A Psylocke De verdad Tengo una curiosidad enorme Del daño que puede... No puede ser cierto No puede ser cierto El daño No puede No, no, no No se puede No se puede Esto es una falta de respeto No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Qué es esto? 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 ¿De verdad? ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué clase de... ¿Qué es esto? A ver La voy a probar contra un Ultimate Un Definitivo A ver qué pasa ¿Qué es esto? ¿Qué clase de derrotamiento Chetamiento es esto? ¿What? Fase 4 Fauces Digo Corvus No, fauces Negras Ebony Mow Fase 4 Mira Sin Strikers Pero el daño que le hicimos a Thanos No es ni medio normal No se que obelisco le puso Pero está rotísima Está rotísima Ojalá Nunca en la vida La nerfíen De verdad Ojalá nunca en la vida Pues que ¿Qué es esto? Es un jefe definitivo Un jefe definitivo Fase 4 Sin Strikers Sin liderazgo Bueno ¿Qué es esto? No, man Haz un... Haz un... Wey Necesito esto en mi cuenta ya, eh Necesito esto en mi cuenta 100% confirmado 100% real No fake Un link mega Pero es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que el control mental dura No sé cuántos segundos dura Su control mental ¿5 segundos? ¿Qué es esto? ¿De verdad? ¿Qué clase de ruptura dimensional es esta? No puede ser, eh No puede ser Es que no te lo compro No te lo... ¿Cómo puede ser que un personaje en 6 estrellas sea tan fuerte? Y es que es un definitivo Este es un definitivo Fase 4 O sea ¿What? Un definitivo fase 4 O sea, dime tú ¿Qué personaje en 6 estrellas hace eso? Y si ni siquiera hace equipo No tiene ni siquiera equipo O sea, dime, dime de verdad Quiero que me digas ¿Qué personaje hace esto? No sé Tengo mucha curiosidad De saber cómo está equipada esta woman Pero es bastante bestia Le corté la habilidad por wey Es bastante bestia lo que hace Y aparte la habilidad 3 hace invencible Y no sé qué tanto desmadre haga Oye, 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 oye Estamos posiblemente Ante el posible nuevo personaje Más chetado de Marvel Future Fight Mira, no me quiero venir tan arriba Pero Parece, eh Digo, es un definitivo No aguantamos los golpes Pero es que Bajarle estas barras A un definitivo Con un 6 estrellas Sin liderazgo bueno Sin strikers Es mucho Esto es mucho Y no es que no te lo compro No te compro que un personaje sea así Necesito saber cómo está equipada Y ya no más La romperían más Si se recuperan Si tú me dices Que esta se recupera en Tier 2 De verdad es que Es un personaje roto Roto Ojalá no en Marvel lo deje así De verdad no en Marvel Déjalo así No lo toques No lo toques No la manos así Por favor Déjala así Tal cual Es que es un definitivo Por favor Veanlo Es que no es la fase 1 Es la fase 4 O sea, todavía Todavía más 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 increíble O sea, wow Todavía más increíble Lo que hace Ziloc O Mariposa Mental Wey Mira Yo no sé Yo no sé Si soy el único sorprendido Es más Si estás en esta parte del video Todavía no lo termino Pero por favor Deja tu like Si estás sorprendido Creo que esto mismo Les dije con Magneto Los que son más viejos En el canal Sabrán que cuando proban Magneto Les dije Si les sorprende Magneto Dejen su like Y de verdad Dejen su like Si Ziloc Las está sorprendiendo Porque Estoy buquiabierto Bukiabierto Literalmente Es un Es que es un definitivo Ni siquiera Son unos tier 2 Hacen lo que está haciendo esta O sea No te compro No te compro la idea De que esta sea tan buena De verdad ¿Qué nos depara con Domino? ¿Qué nos depara con Phantom X? ¿Qué nos depara con ¿Qué nos depara de verdad? ¿Qué es lo que nos depara Con los siguientes personajes De este juego? No lo sé No los he probado Los voy a probar en estos días Pero es bastante bestia Lo que está haciendo Ziloc Bastante bestia Es que aparte Tiene muchísimo iframe Es que Son conscientes De lo que estamos viendo De verdad Si se pueden comprar Me van a matar aquí Si se pueden comprar Este paquete Comprenselo Porque vale Mucho la pena Estoy a mil de vida En un definitivo Le estoy aguantando Los golpes muy bestiamente Es que no No sé No sé No sé No sé qué más decirles ¿Qué más quieren? O sea Es un definitivo Es que es un definitivo Fase 4 Sin strikers Sin liderazgo Es un 6 estrellas Es un pequeño 6 estrellas Con miedo Es que no No te compro la idea De que Ziloc haga esto Es que ya sé que todo el video Estoy repitiendo esto Pero es que vean Las habilidades Las habilidades Las habilidades tienen un I-Frame increíble Hace un daño increíble Se protege I-Frame Es que wey Ay, 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 ay Corre, 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 corre Es que Se imaginan que me hubieran matado ahí ¿Qué más quieren? Es que no te lo compro ¿Qué? ¿Qué? Estoy sin pa... Mira, es que No, no te... A ver, a ver ¿Quiero ver los cromos? Ok Tiene buenos cromos Vamos a ver Ataque de energía Casi 30% 39 Wey, ya vi por qué está rota Ya me había asustado Dije Han creado un monstruo Está en el puesto 10,060 Tiene la recarga al máximo Y no tiene nada más al máximo Simplemente la recarga Y ya vieron el daño que ocasiona Tiene cromos muy, muy excelentes Equipo en 17 y 18 Habilidades en más 6 Liderazgo bastante feo Resistencia mental Como el de Loki Las habilidades son muy buenas No quiero leer el Tier 2 Hasta que haga la review del Tier 2 Para no spoilearme nada Tenemos Fuerza de Hulk cabreado Hizo... Hizo rotos La verdad 6 estrellas todos Equipo personalizado del 140 Órale 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 Con mariposa mental Pues yo no sé Qué más quieren de la review Ya está hecha Ya hicimos todos Le ganamos hasta un definitivo Es que No cabe en mi cabeza Que un 6 estrellas Le pueda ganar un definitivo De verdad ¿Cuándo he visto eso en mi vida? Creo que nunca lo he visto Y aparte la verdad es que el diseño Está bastante bien Yo no les voy a mentir Es que vean nada más Yo creo que se va a voler De los mejores culipandis del juego Es que... Bastante sorprendente Lo que acabamos de ver Y la verdad Muchas gracias por ver el video Y... Pues si llegaste a esta parte del video Que yo creo que sí llegaste O... Yo puedo jurar que el 90% De todos los que están viendo este video Llegaron hasta acá Dejen en los comentarios Mariposa mental O mariposa o mental Lo que quieran dejar Y díganme ¿Qué opinaron? ¿Cierto que los cromos están muy bien? La voy a comprar yo pronto Y le voy a hacer otra review O la voy a probar Y les voy a comentar Porque lo que se vivió aquí Difícilmente se puede volver a vivir Es que... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pedo! O sea, todavía no te compro la idea Pero bueno, no importa Dejo de tonterías Dejo de alargar el video Muchas gracias a todos por ver el video Recuerden que tienen mis redes sociales En la descripción Y volverles a comentar Que tienen el video De la primera... De las primeras misiones De la misión épica de Deadpool Por si quieren ir a verlas Ya están en el canal Les va a aparecer ahorita Al final del video Y dicho eso Muchas gracias a todos Recuerden que puedes dejar tu like Suscribirte Mis redes sociales En la descripción Y si te suscribes Y dejas tu like Y lo compartes Pues bienvenido a la familia Dragonil Eres chido Y muchas gracias Así que... Pásenla chido Adiosillo Cara de pillo